No hay nadie que morir Todo el que está vivo, ahora mismo Todo el que está desarrollado por Flash Game Studios para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC y Switch Y que fácilmente hubiera valido para la entrañable GameCube ¿Cómo estáis todos, fanático? Bien, ¿no? Me alegro un montón Yo soy Cephrio76 Esto es Anacritic, canal de video Y es que The Walking Dead Destiny te asigna la tarea de cambiar el curso de la historia de The Walking Dead Siguiendo los pasos de Rick Grains a lo largo de varias secciones de la exitosa serie de AMC Tendrás que decidir si tomas las mismas decisiones que Rick tomó en el programa o cambia su destino Y el de sus amigos y enemigos Con esta temática, todo apuntaría a un videojuego fascinante Pero vamos a verlo en faena, ¿no? Nos veremos controlando a varios personajes de la mítica serie como Rick o Shane Esto lo decidiremos al comienzo en un combate realmente absurdo Y que no hace ningún bien al juego nada más empezar Un juego en tercera persona que mezcla acción y aventura en el desolado mundo de The Walking Dead Donde zombies y humanos, peores que los propios zombies, campan a su ancha Deberemos decidir el destino de los personajes de la serie durante las primeras 4 temporadas Con la oportunidad de vernoslas contra el gobernador, por ejemplo O visitar las mismísimas Atlantas Hasta aquí todo apuntaría bien Pero las cosas no empiezan bien La verdad, en el momento en que vemos como las cinemáticas se resumen a imágenes estáticas con diálogo Algo que un juego basado en una superproducción parece de broma Vamos a centrarnos más profundamente en su aspecto jugable Cierto que tenemos a la mayoría de personajes de la serie Pero sin embargo falta algunos como Amy o Andrea que no aparecen a pesar de que cubre el juego En la historia de World Burying donde fueron importantes Los combates se llevan a cabo con multitud de armas Tanto de corta distancia como de larga Palanca, escopeta y demás Armamento Ojo que no quiero dejarlo pasar De momento el juego tiene bug Que os hará imposible continuar ciertas variables del esto Y es que en el apartado técnico tampoco está la cosa como para tirar cohetes Escenario y personajes que parecen sacados de dos o tres generaciones atrás de videoconsolas Movimientos toscos y bug de múltiples variedades Hacen que el juego sea un desastre total en este aspecto Los rotos de los personajes, aunque es cierto que son perfectamente reconocibles Parecen ser caricaturas de los reales Por supuesto lamentar que las cinemáticas sean estáticas El audio tampoco es que destaque por nada No es un desastre como el apartado gráfico Pero no aporta tampoco nada interesante Los diálogos un poco forzados Y los efectos se limitan a pasar el corte sin nada que destacar En definitiva acabo ya y no agobio más No suelo ser muy duro en los análisis Porque entiendo que cada jugador tiene una percepción diferente del gusto Pero en este caso me veo obligado a no recomendar este juego Creo que es mucho dinero para lo que ofrecer Es cierto que los fans de la serie después de tentar el hecho de poder cambiar el destino De ciertas decisiones y lo entiendo si es hacia adelante Pero el precio a pagar de lo que hacen con esta serie es muy alto ciertamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!